¡Bueno! Y las palmas arriba que se acaban, no hay más, dale! Pero claro, Coco Ahí está el amanecer, mi amor Claro que sí Con tu media naranja Dale, Diego Tranquilo, papá ¡Qué camisa, papi! Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Una sed Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer ¡Dale, dale, dale, dale! Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Qué haremos? Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Y las palmas arriba Dale, 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 dale El chale es hora Por el tiro Chaco Misiones Formosa Y lo cantamos todos ¡Venga! Te vas, amor Te vas, amor Me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y lo cantamos bien fuerte A todos ¡Venga, venga, venga! Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú no verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Eso, dale!